Con este gol te conviertes en el máximo goleador de la selección peruana, has superado a Cubillas. Yo sé que tú no piensas en estadísticas y esas cosas, pero hoy día superaste a Cubillas. Bueno, yo no, como digo, te vuelvo a repetir, yo no pienso en estadísticas, yo me mantengo concentrado. Como lo dije antes, nuestro objetivo es seguir o llegar hasta las últimas distancias de esta Copa América. ¿Paolo Guerrero? Claro, está a la altura de Luis Suárez, de Pipa Higuaín, de Mauri Cardi, ponelo a Paolo Guerrero a jugar en el Barcelona a ver si es entona. Olvidate. Ponelo a Paolo Guerrero a jugar en, no sé, en la lluvia a ver si es entona. En Boca, como querían. Paolo Guerrero es un monstruo, ese es el 9, te digo. Selección del Perú. ¡Acazón mi gol! ¡Gol! Listo de gala a la encarga del poder nacional Insistió Gana de rego tiene el tercero gol ¡Gol! ¡Gol! Hace relevo y pasa Verdaderamente en cueva sensacional ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Kolón arriba le llegó al narco por fin ¡No, no, 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 no! Primera para peinarla, ahora la va a buscar Guerrero, la va a buscar Guerrero, Guerrero, ¡oy! ¡No, no, no! ¡Pablo Guerrero también pizarro en el área para el golpe de cabeza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la carga! ¡La llevada, la pegada, Pablo Guerrero, y el exército, Pablo Guerrero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El regalador, regalador a Pablo Guerrero porque se lo peguen, porque se lo peguen! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Guerrero busca más, pero no quiere asegurarla, y un Sánchez saca para ahora! ¡Gol! ¡Eres, honrores, atención, ahora sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por el costado, la pelota por el Guerrero, que viene el dinero! ¡Pablo, no está, Pablo, no está! ¡Gol! 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 ¡El centro de Jotun, el centro pasado, Guerrero! ¡Gol! 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 ¡Aquí está Pablo, y el pote, Pablo, 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 Pablo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.